Sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón Querido amigo, se me ha partido el alma Por no escuchar el corazón cuando me dijo que no Con sus palabras ya se me fue la calma Cuando me dijo que llamaba solo uno de los dos Ella jugó con los dos Fuimos dos santos, víctimas de una trenza Pérdidas en el amor Eres mi amigo, pero ella me la suelta Ella es mala, mala, mala Ella no tiene corazón ni compasos Selfious lady, she cares for no one She'll make you fall for her and let her break your heart Ella es mala, mala, mala Ella no tiene corazón ni compasos Selfious lady, she cares for no one She'll make you fall for her and let her break your heart Selfious lady, she cares for her and let her break your heart Me decía que me amaba, me decía que me amaba Me decía que me amaba, me decía que me amaba Me decía lo mismo contigo, jugaba con nuestro amor Ella jugó con los ojos Fuimos los tontos, víctimas de una traición Perdidos en el amor Eres mi amiga, pelea, me lloró Ella es mala, mala, mala Ella no tiene corazón ni compasión Selfish lady, she cares for no one She'll make you fall for her later, break your heart Ella es mala, mala, mala Ella no tiene corazón ni compasión Selfish lady, she cares for no one She'll make you fall for her later, break your heart Ella jugó con los dos Fuimos los tontos, víctimas de una traición Perdidos en el amor Eres mi amiga, pelea, me lloró Ella es mala, mala, mala Ella no tiene corazón ni compasión Selfish lady, she cares for no one She'll make you fall for her later, break your heart Ella es mala, mala, mala Ella no tiene corazón ni compasión Selfish lady, she cares for no one She'll make you fall for her later, break your heart She'll make you fall for her later, break your heart Tasker for her later, break your heart Associante era muyorder complimenti